¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Rodrigo Saavedra, alias El Guatón Cruzado y estamos nuevamente en un partido de la Católica por el Campeonato Nacional, tercera fecha. Hemos jugado solamente un partido porque nos sorprendieron el primero, con Calera. Lamentablemente perdimos con Ñublense en un partido nefasto que no llegamos ninguna vez. Ha sido bastante malo el inicio de Católica, no hay un sistema de juego, no hay nada. He visto muchos partidos de otros equipos que todos tienen su sistema de juego, pero nosotros no tenemos idea de nada. Hoy día, para no darle duro a Núñez, hay un equipo que es un poquito más titular, con Parot, con Cueva. Vamos a ver qué plantea Núñez en esta ocasión y vamos a ver cómo lo hace. Porque Palestino viene de derrotar, no me acuerdo el equipo, pero viene de pasar la primera fase de Copa Libertadores. Es decir, que ya está asegurando zona grupo sudamericana al menos. Está jugando bien Palestino, ganó de ida y ganó de vuelta. Entonces, ojo con eso, le ganó 5-0 a Cobreloa. Entonces, es un equipo mata técnico. Recordemos la época en que Poyet perdió 3-0 y se fue cagando a Católica, así que ojo con eso. Y si no, bueno, es un punto de inflexión para que Núñez golpee la mesa y diga, bueno, no, yo me quiero quedar en Católica y quiero plantearlo de la siguiente forma y que juegue mejor. Creo que es un partido bisagra. Este es un partido bisagra. O se va Núñez o se queda Núñez. Porque el otro partido que viene es por la sudamericana. Y ahí muere, muere. Y si morimos de nuevo, nos vamos a la mierda este año, igual que el año anterior. Y va a seguir un bucle de aquellos. Ojo con eso. Así que ya, señores, tú que me estás mirando, ponle tu like y suscríbete al canal. Si eres de otro equipo, también ponle tu like y suscríbete al canal. En buena onda, todo esto es un deporte. Así que no te pongáis cuádico por mano para aquí. A lo maldito. Ya, eso es el guatón cruzado. ¿Ahí está? ¡Uh! Ya estaba bonito, estaba bonito, estaba bonito. Oye, buen centro, le cayó justo las piernas a San Pedro, igual. ¿Qué fue Menosi? A ver, vamos a ver qué fue. ¿Es la Católica? Menosi. Está bien, está bien. Es que Menosi tiene buen pase, güey. Hay que utilizarlo, güey. Solo. Güey, solo. Estaba solo, güey. Nadie lo marcó, güey. Casi gol de Palestino, güey. Pero no. Solo, güey. Una área chica, eh. Mira, el centro. Están todos habilitados. Centro, todo habilitado. Ah, se corre la, güey. Centro, todo habilitado. Estaba solo, güey. Uh, la media tapada de Guillermo, güey. Nadio reflejo porque a este güey le pega. No sé quién es el cabezazo. Con la pata. Y Guillermo le pone el brazo ahí, güey. Viene el cabro, güey. Bien, Guillermo, güey. Ya, vamos, vamos, vamos. No hay que mufarlo tampoco. Hay que dejarlo violar. Ya, 26 minutos, güey. Tres amarillas. Mena, Parot y González. Complejo. Yo no sé qué le pasa a las jugadoras católicas, güey. Pero están pegando, güey. Cuático. Minuto 29, güey. Están pegando patadas como a los locos, güey. Soto acaba de pegar una que se rajó. Esa güey era amarilla, güey. La que hizo Soto recién era amarilla, güey. Están pegando como locos, güey. No sé si la habrá mostrado. Güey, una destiempo total, güey. Qué onda, güey. Vamos, 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 vamos. Vamos a la vena, vamos a la vena. Golazo, Conchito Madre. Vamos. A la vena, señores. A la vena, semana. A la vena. A la vena, se llama. Bien, güey. ¿Cómo estará en la posición? ¿Vamos a la repetición? Ah, habilitadísimo, habilitadísimo. Se la levantó y... El regreso de Aravena. Qué bonito, güey. Uf. Chao, mufa de mierda. Chao, mufa de mierda. Sáquense la, güey. Sáquense la, van a energía, güey. Debe ser más calor que la mierda porque este hueco está legando allá. Aravena, señores. Y el primero de Católica. ¡Oh! Y a los que lo echaban de menos, aquí está. Habla el micrófono. Estáis con la cámara ahí, pero ahí vos para vermelas, eh. No, de pocas palabras. Y el oso cabala. Con su camiseta clásica, eh. No la blanca, vamos a hacer la clásica. Yo la clásica, él la roja. Yo la clásica, él la roja. ¿Cierto? Y el 1-0 de Católica. Suena es Católica 1. Palestina 1-0. Ya, ojalá es que sea así. Ojalá es que sea un punto de flexión, pues, güey. No estamos jugando mal en la Católica dentro de todo. Ya, mira, está recuperada. Puta, güey. Ya. En fin. Eso. 1-0. Casi, güey. ¡Casi! Casi lo empatan. Muéstramela, jugá. Muéstramela, jugá, guay. Muéstramela, jugá, guay. Sí, todo bueno. Ahí, Ampuero la vendió, güey. Calculo mal. Ah, le punteó a Ampuero, güey. Mira. Arregló el cagazo, porque Ampuero mismo le punteó. Ya, vamos. Otra amarilla más, güey. Menosi, ahora. Tenemos cuatro, güey. Es con amarilla, güey. No sé si era para amarilla, la verdad. Ya, terminó el primer tiempo, señores. Vamos ganando por 1-0, cosa que hace rato no decía. Pero, a ver. Partido, yo diría que el partido ha sido entre trabado, entre que está en cagado calor, entre que ha sido un poquito más lento. Pero la Católica, al menos, yo le he visto jugadas de elaboración colectiva, cosa que no le vi en el partido anterior y hace rato que no le veía. Y, por ejemplo, hay una jugada zampérica, hace una especie de tijera chilena por ahí, que fue bastante bonita, que fue en el centro Menosi. Menosi, por lo demás, ha hecho un buen partido. Ojo con eso. Tenemos cuatro amarillas, sí, eso es lo malo. Hay que jugarse el segundo tiempo, porque nos van a buscar. Y ha jugado colectivamente un poquito mejor, Católica, creo yo. Me recuerda a esa Católica como de los 90, con dos delanteros, con un enganche, como pasaba en aquellos años, que se jugaba con el famoso 10. Hoy día no se juega con 10, pero recordemos que Núñez viene de esa escuela, entonces, de repente, quiere emular algo así. Yo, por mi parte, no le encuentro ningún problema a esa huevo, siempre y cuando funcione. O sea, en el sentido de que, si los jugadores los tenís, con las características que necesitáis, de repente puede ser, ¿cachai? Con dos nueve y un enganche, ahí perjudicaría, obviamente, a los punteros, en este caso, Montes y Tapia, a menos que haya cambios de esquema. Pero el tema de cambiar de esquema cada rato, bueno, en fin, ya. Es un análisis más profundo, pero... Y el gol de Aravena, súper bien, pues, un cabezazo de San Pedro y de Aravena, y resulta que se la levanta y pica. Yo pensé que se le arrancaba la pelota, pero se la picó al final. Y gol. Y vamos ganando 1-0, y bien, yo diría que esperar algo catastrófico el día de hoy. Espero que no lo sea hasta el momento, porque no podemos mofarla, pero Católica creo que ha estado mejor, se ve un poquitito mejor, eso. Paró está con problemas de espalda en el suelo, están alegando un supuesto penal, un supuesto golpe, no sé qué mierda. Está medio complicado el partido, ¿qué te puedo decir, güey? Voy a echarme la jugada. Ah, saltó Paró. No, esa güey no es penal, pues, güey. Nada. No, esa güey no... Sí, pero no es así, pues, güey, no es así. Es fútbol la, güey. Son de cristal estos, güey, ne. Ya, esperemos que no pase ni una, güey. Me cobró al revés, güey. Amarilla, Faria, ya. A ver, 4, 5. 5. 6 jugadores con amarilla, güey, 6. 6 de 11, güey, no entendí esa amarilla, ¿verdad? 6, güey, 6 amarillas, ya. Ojalá es que no caiga en el... Faria puede caer en la roja, pues, güey. Ojalá es que no, güey. Católica solo defendiendo, ¿eh? Minuto 75, solo defendiendo a Católica. Solo defendiendo a Palestino atacando, atacando. Así que hay que resistirlo. No sé si tendrá la capacidad defensiva del equipo para resistirlo o no. Está jugando una especie de contragolpe nomás, pero Palestino dominando todo el segundo tiempo. Tiro de Pinares, güey. Son las que me arraigan de Pinares, güey. Tiro de mierda, güey. Pocas las jugadas que tenemos a favor y más encima la desperdicia, güey. Falta técnica ahí, güey, Pinares, güey. Corre, 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 corre. ¡Penal! 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 ¡Yo vi penal! 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 ¡Muéstrame la jugada, güey. ¡Muéstrame la jugadita, güey. ¡Muéstrame la jugada, güey. Saca la pelota, se barre. ¡Muéstrame el penal, güey. ¡No! ¡Quiero confirmarlo! ¡Lo quiero confirmarlo! ¡Sí! ¡Le pegan los pies! ¡Penalísimo! ¡Penalísimo! ¡Penalísimo, señores! ¡Ya San Pedri, güey. ¡San Pedri, güey. ¡Es el puto momento, güey! ¡Concentrado, güey. ¡Concentrado, San Pedri, güey. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Golazo, señores! ¡Va la mierda! ¡Menos mal, güey! ¡Escargo, güey! ¡Buen pateo! ¡San Pedri, 16 goles, güey. ¡Ojo! ¡Y el oso cabalá que está feliz! ¡El oso cabalá está feliz! ¡Muy feliz! ¡Ah, señor! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Falta partidos, sí. Pero era la oportunidad que había que hacerla, nomás. Y había que meterla. Y bien monte, güey. Bien pique. Buen pique. Hay que aguantar, yo creo que va a dar como 8 minutos este buen Así que hay que aguantarlo, hay que resistirlo Católica 2, Palestina 0, señores Ya, terminó el partido, señores, ganamos por 2 a 0 Cosa que no decía hace rato, hace rato Bien, justo se estaba abrazando San Pedro y con la ravera Yo creo que fue una, a ver, primer tiempo fue, creo bien, Católica mejor Que en los últimos partidos, no va a ser una huella extraordinaria Así, ah, una máquina, no, oye, una máquina, no, mentira No fue una máquina, bueno, ya tienen ahí en el análisis el primer tiempo Respecto al segundo tiempo, fue de Palestino prácticamente el 90% Y ese 10% que tuvo Católica lo aprovechó Sobre todo con el pique de Monte, bien la entrada de Monte, bien la entrada de Tapia Bien asertiva ahí Núñez Uno puede criticar a Núñez, pero hay que destacar ahí, con destacador ahí los aciertos Fue un buen acierto meter a Montes, por ejemplo, para los contragolpes Tanto que logró su penal, su penalcillo Entonces la Católica en ese 10% lo aprovechó bastante bien Y bueno, en el penal San Pedri marcó Habitualmente no se pone nervioso San Pedri La última vez creo que había empateado fuera del arco, si mal no recuerdo Pero independiente de eso, creo que fue un partido defensivamente mejor trabajado Ya no voy a decir que una máquina, no, para nada Palestino venía súper bien, Palestino es una gran prueba hoy día Es una gran prueba Y siento que Católica fue efectivo, fue práctica Y este triunfo, aparte que un poquito como que, ah, uno se saca esa mala vibra Que existía en el momento, hasta el momento Porque había la sensación de que Núñez se iba a ir cagando ya si perdía este partido Libera al equipo de cierto estrés, creo yo Para el partido que es uno de los más importantes que tiene Bueno, es el más importante contra Coquimbo Que es por la primera fase la sudamericana Y la única opción de entrar a la zona grupo de alguna Copa Internacional Es ese camino, ese que vamos fuera es un fracaso total Entonces, ojalá que nos vaya bien Entiendo que ya está todo coordinado, está todo listo Así que el martes, si Dios quiere, ya vamos a estar ahí Viendo a la Católica con Coquimbo en esta sudamericana Y nada, qué bueno, qué bueno, qué bueno Y comentenme ustedes ahí en los comentarios Qué les parece el partido, qué les pareció la alineación Qué les pareció la dinámica, etc. Y cómo vieron al equipo, y al técnico también, y los cambios Ya, tú me estás mirando, ponle tu like Suscríbete al canal, así de sencillo Un abrazo, esto es el botón cruzado